Como le decíamos en la cabecera, estaba prevista la presencia de la ministra de Transición Ecológica este jueves en Puerto Llano, pero por temas de COVID no pudo asistir a esa visita al Centro Nacional del Hidrógeno. Pero sí estuvo el presidente de Castilla, La Mancha, Emiliano García Page, que a primera hora de la mañana de este jueves mantuvo una reunión con el alcalde de la Ciudad Industrial, Adolfo Muñiz, el presidente de la Diputación Provincial de Cigaral, José Manuel Caballero, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. Tras esa reunión comparecieron en rueda de prensa para anunciar la adjudicación de las obras del nuevo hospital de la Ciudad Industrial. Esta es una noticia muy esperada por la ciudad de Puerto Llano y una noticia que va a cambiar sensiblemente nuestra ciudad. Yo diría que es una de las demandas más importantes que tiene Puerto Llano hoy día, que es el hospital, que tanto hemos hablado del hospital. No quiero redundar mucho en hablar de esta infraestructura tan importante y que tanta necesidad tenemos y que tan importante es para nuestro gobierno y para el gobierno de Emiliano García Page. Y con esta adjudicación ya definitiva de la infraestructura del hospital tan esperada por todos, se cumple un compromiso del gobierno y se cumple un compromiso con la ciudad de Puerto Llano. Y agradecemos la implicación del gobierno que permanentemente tiene con nuestra ciudad. Un compromiso que se va a materializar ya en una fecha concreta. O sea, que ya habíamos dicho cuando empezó la adjudicación que estábamos en marcha, pero es que ahora mismo ya no estamos en marcha. Ahora mismo ya tenemos hechos delante. Un nuevo hospital que tras el convenio firmado con la Universidad de Castilla-La Mancha el pasado mes de julio servirá para que el ente educativo regional esté presente en la ciudad industrial. Con este hospital tenemos dos cosas. Por un lado, el reforzar la sanidad. Y el segundo punto muy importante, que como ustedes también conocen, porque ya en su momento, en este mismo escenario, se firmó el acuerdo con la universidad, que, si mal no recuerdo, lo firmó también el presidente regional con mi antecesora en el cargo, con Isabel Rodríguez, firmaron el convenio con la universidad por el cual este hospital, el hospital de Puerto Llano, va a ser hospital universitario. O sea, que tenemos una mejora en nuestra sanidad y una mejora en una demanda también histórica de nuestra ciudad, que es que la universidad tenga presencia en Puerto Llano, presencia real y presencia muy sensible, porque presencia en sanidad es una presencia muy importante. El presidente de la Diputación Provincial de Ciudad, José Manuel Caballero, destacó la importancia de la obra por lo que genera en la provincia. Esto también me parece importante porque habéis tenido que ir incrementando el presupuesto en la medida en que el mercado lo determinara. De manera que esta, que es una política principal en lo que se llama la lucha contra la despoblación, ofrecer una buena sanidad, una sanidad de calidad, una sanidad que atienda a todas las personas con independencia de su renta y de su lugar de domicilio y lo haga exclusivamente por sus necesidades sanitarias, sin duda es un objetivo de primer orden por el que yo también quiero agradeceros esta iniciativa. Pero hay un elemento importante en un día como hoy, en el que me imagino ahora el presidente se referirá a ello, porque merece la atención de los que nos dedicamos a la gestión de lo público, en un día en el que tenemos datos muy positivos sobre el desempleo. Esta iniciativa, la adjudicación de esta obra y el inicio de los trabajos en las próximas semanas, tiene también un efecto que a veces no destacamos lo suficiente porque nos quedamos exclusivamente en lo sanitario, pero que tiene una enorme importancia y es el efecto sobre el mercado de trabajo. Hay un informe muy riguroso del Colegio de Ingenieros de Madrid que establece que por cada millón de euros que se invierte en obra pública, en infraestructura pública, se produce una media de 28 empleos, entre directos, indirectos y diferidos. Y se generan rentas salariales por cada millón de 800.000 euros directamente dirigidos al mercado de trabajo. De manera que un cálculo sencillo nos indica que esta actuación de 116 millones de euros en el hospital de Puerto Llano, en el inicio de las obras del nuevo hospital, va a generar en torno a 2.700 empleos a tiempo concreto y unas rentas de 800.000 euros por millón invertido, que son rentas salariales que van a ir a los trabajadores y trabajadoras y de manera directa al consumo. Para el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la sanidad en Puerto Llano tendrá una transformación completa con el nuevo hospital que costará 116 millones de euros. Estamos hablando de 80.000 metros cuadrados, 50.000 para asistencia y 30.000 de apartamientos. Estamos hablando de la transformación absoluta del centro sanitario de este área, no solo en el tamaño, sino también en la concepción del proyecto. Es un proyecto, por supuesto, que cumple con normas de eficiencia energética, que transforma absolutamente la arquitectura sanitaria con la que venimos trabajando, que le da mucha más capacidad a la actividad ambulatoria que, en realidad, lo que se hacía hace 25 años, que era la actividad de hospitalización. Este hospital tendrá la característica de tener 50 puestos de hospital de día sobre los 14 que tiene en este momento. Saben que la especialidad de oncología médica, que va a cubrir gran parte de ese hospital de día, es el gran proyecto del cambio en el hospital de Puerto Llano, que va a tener un bloque quirúrgico con tres quirófanos más, que va a tener de 130 pasamos a 170 camas, que en vez de 18 box de urgencias tendremos 40, en definitiva. La actividad se va a poder multiplicar y, sobre todo, se va a poder hacer una infraestructura digna, como se merecen las personas que viven en Castilla-La Mancha, en este caso en el área sanitaria de Puerto Llano. Por último, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Págez, se congratuló de cumplir con el compromiso de la construcción del nuevo hospital cuando parte de la ciudadanía no creía que fuese a ser una realidad. Pero además de las obras simbólicas e importantes del paseo, además de los centros educativos, además de todo lo que hemos puesto en marcha, esta es una obra con la que me gustaría empezar rompiendo dos prejuicios que son habituales, no son de Puerto Llano, pasa siempre. Aquí hay muchísima gente que no se creía que iba a haber un nuevo hospital. Lo he comentado con el alcalde, ¿no? Nos pasa en todos los sitios, es tan grande el esfuerzo, es tanto gasto, que la gente termina pensando que es humo político, que son bulos. Mucha gente pensó que podía ser un bulo. Yo estoy convencido que para algunos, que querían además cerrar el de Villarrobledo, el de Almanza, y que quieren, porque están todavía ahí con ganas de mandar, lo cual me asusta, que haya algún partido en esta región que tenga entre sus directivas a gente que tiene como objetivo central cerrar hospitales, no deja de ser, ir contra, incluso diría yo que contra el siglo XIX, vamos, ya no contra el XX y el XXI. Llevamos, a partir del COVID, con unos problemas enormes de encarecimiento de materiales en todo. Podríamos haber cogido perfectamente como gobierno, haber tomado la decisión, bueno, pues vamos a ralentizar las obras, vamos a parar las adjudicaciones, hasta que se normalicen los precios. Habida cuenta de que tenemos muchísimo en marcha, o sea, es que tenemos obras por todos los lados, digo, vamos a intentar no abrir más frentes, habida cuenta de que, como digo, o sea, nos está subiendo un 20, un 30% el coste de lo mismo que tenemos proyecta. No lo hemos hecho, ¿eh? La segunda cuestión es que la gente piensa que es el mismo hospital, pero nuevo. Me he encontrado gente en puertollano, Adolfo, que me dice, no, pero si es lo mismo, pero claro, bonito. Que no, que es mucho más hospital. Muchos servicios se van a doblar, a otros se les va a meter un incremento del 30 al 40%, solo lo que es el hospital de día, de 14 a 50, que es un notable incremento. Va a haber servicios nuevos y, añadido a eso, la universidad entra en puertollano. Y es más, es probable que ya los servicios de prestación universitaria empiecen en puertollano antes de que esté la obra del nuevo hospital, porque en realidad lo necesitamos. Estamos fabricando a marchas forzadas profesionales de todo tipo en un momento donde lo necesitamos por el COVID. Pero créanme, cuando pase el COVID habrá autonomías que adelgacen un montón el sistema sanitario. Bueno, nosotros vamos a seguir expandiéndolo porque nos lo encontramos muy mal, pero además es porque creemos que con mucha claridad es la gran apuesta, la gran prioridad de la ciudadanía. Nosotros queremos que Portollano empuje, porque si a Portollano le va bien, le va bien al conjunto de la región. Es uno de los grandes indicadores. Portollano ha pasado por momentos de autoestima y de moral muy baja como producto de lo que pasaba en el conjunto y como producto de lo que pasaba aquí. Y nos importa mucho que la gente entienda que incluso ahora, en plena reflexión de transición del mercado energético y del futuro de todo este sector, estamos ya anticipándonos con iniciativas nuevas, con proyectos nuevos. Por tanto, en los próximos meses, en esta primavera, si hoy ya se adjudica, lo que sí quisiera es pedir a las empresas que han competido que, por favor, no recurran. No recurran estérilmente o que no recurran con la intención de retrasar, que esto es algo que desde la ley del ministro Montoro nos está perjudicando mucho en los plazos. Las cosas llevan sus plazos, pero algunos son innecesarios, porque estamos hablando de una adjudicación muy meditada, muy cerrada, muy reñida, por otro lado, y aunque respeto todas las decisiones, lo único que harían es molestarnos. Molestarnos, ¿eh? Nos interesa mucho que tenga cuanto antes este proyecto de desarrollo y creo que podremos estar en el entorno de marzo, abril, a lo mejor con la primera piedra. Vamos a intentarlo. En todo caso, tiene que ser antes del día 31 de mayo, si podemos, para que, además, todo vaya en la misma dirección. Una fiesta que espero, querido alcalde, os vaya bien. Incluso yo creo que podemos ofreceros alguna iniciativa cultural importante, que sea del consumo y de gusto para toda la ciudadanía, que refuerce no solo el 31 de mayo, sino el 40 aniversario. Vamos a... Esa oferta la tienes delante, la veremos estos días, para que haya un buen movidón, como diría. En relación con la pandemia, el jefe del Ejecutivo Regional indicó la posibilidad de la reducción del confinamiento por COVID. Vamos a insistir con mucha claridad en que se aceleren los estudios científicos, no los prejuzgo, si dicen otra cosa, pero yo creo que es así. El primer estudio científico que ha salido en España, muy valorado, ya pone claramente que con cinco días bastaría de confinamiento, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en esta presión de tres a cinco días, con la intención, además, de que en su momento las sucesivas olitas que tengamos sean sin confinamiento, porque realmente el sistema está digiriendo bien el proceso, estamos conteniendo la gestión de las camas, bajando en muchos casos, pero en todo caso con una tendencia de 20 puntos por debajo de la semana pasada.